Muy contenta de pertenecer a este municipio, aunque no soy de raíces vellanitas, pero sí, feliz porque se han mostrado muchos cambios a nivel de parte administrativa, educativa, porque también hago parte de ese entorno educativo. Y sí, feliz, feliz de que también Bello esté cumpliendo más de 100 años y que también podamos disfrutar de todos estos espacios y el contorno. Bueno, que lo queremos mucho y que feliz cumpleaños y que cumpla muchos más. ¿Y hace cuánto vive en Bello? Yo hace 15 años vivo aquí en Bello. ¿A Mañadita o no? Sí, sí, yo vivo muy feliz aquí. Sí, claro. Decirle que todo ha permanecido muy bien y muchas felicidades y que siga así, con los de la tercera edad y con todo el mundo y que haya mucha paz y tranquilidad. Que siga en el mismo desarrollo que sigue, que está y que echen para adelante con la ciudad. Las administraciones que lleguen, que son las que deben de administrar bien el municipio o Bello. Yo me amaño mucho viviendo en Bello. Llevo 70 años viviendo aquí. Felicitaciones a Bello por estos 102 años. Esperamos que tengamos, que nuestros dirigentes la llevemos adelante y que la ciudad sea más progresista y de buena calidad de vida. El municipio de Bello me gusta todo. El orden, yo soy maestra jubilada. El orden, el aseo, me gusta. Que nunca me han robado, nunca. Ay, no, pues qué bello. Es una ciudad muy, muy, muy amañadora. Yo me amaño mucho acá. Hace más de 25 años que estoy acá en la ciudad. La gente es muy amable, muy querida, los vecinos, la vecindad. Todo, 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 todo es muy agradable. No, que es una ciudad espectacular, bellísima, linda. Que nos amañamos mucho acá en Bello. ¿Cierto? Nos amañamos mucho acá en Bello. ¿Por qué quiero a Bello? Porque Bello ha sido un municipio, una ciudad muy bella y tengo 60 años de vivir aquí en Bello. Entonces yo no lo cambio por ninguna otra parte. Bello le deseo un feliz cumpleaños que mi Dios y la Virgen siempre los acompañe a todos, a todos. ¡Gracias!